No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Tengo hoy en No Hay Lugar Común a la escritora y también maestra de escritura, Susana Corcuera. Me da muchísimo gusto volverte a ver en este espacio. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Yo estoy feliz de estar aquí. Pues no eres una escritora de lugares comunes y tus alumnos hablan bien de ti. Déjame primero conversar sobre esta posibilidad de enseñar a otras y a otros a escribir, que ha formado parte de tu biografía. Despertar un oficio, despertar una vocación y, en efecto, apartar a la gente de la suposición de que puede escribir para realmente dedicarse a escribir, Susana. Eso es algo de lo que más me ha gustado de lo que he hecho en la vida. Justamente eso, sobre todo cuando detectas una persona que tiene un potencial increíble, que tiene muchas cosas que contar y que no sabe cómo hacerlo y que está dispuesto a aprender. Porque luego los humanos somos medio necios y luego a veces nos dicen, queremos, por ejemplo, hay mucha gente que quiere publicar algo, pero no le interesa mucho la calidad ni nada, solo quiere publicarla. Y a veces el reto era decirles, no publiques hasta que realmente valga la pena. Y hacerlos trabajar. Y de repente ver que se les iluminaba algo y dicen, oye, ya entendí de qué se trata. Si se trata de comunicar algo bien comunicado, pues sí. Es que a mí me ha tocado muchas veces alguien que se acerca y dice, necesito conexiones, relaciones con un editorial. Porque tengo un libro en la cabeza, quiero contarlo, como si un editorial pudiera decirte, sí, cómo no, escribelo. Es justo. Y no, pues escríbelo y luego, ya que lo tengas, preséntalo. Sí, sí. O te dicen, no, pues es que yo tengo la idea, pero luego la llevo al editorial y ahí me lo corrigen. No, pues no. Es mucho trabajo, es un oficio durísimo. Ahora, todo mundo escribimos y al mismo tiempo no todo el mundo escribimos. Claro, porque es que escribir es muy fácil. El problema es hacerlo de manera que sí logres transmitir lo que tenías en la mente, ¿no? Entonces, buena lectora, dime qué miras tú en la primera página de un libro que te lleva a decir, esto va a estar bueno, o quién sabe, o de plano, gracias, lo devuelvo. Bueno, me gusta, lo primero que me fijo es si sonoramente me parece atractivo. Un libro que en la primera página me atoro mucho, que me molesta la sonoridad del libro, en general no me va a gustar. ¿Qué es la sonoridad? ¿Estás hablando de poesía? ¿Estás hablando del acomodo de las palabras? El acomodo de las palabras. El exceso, el gerundio, como diría alguno. El exceso del gerundio, que en poquito qué bonito es, ¿no? Pero sí, el exceso es terrible, las cacofonías, que repitan la misma palabra muchas veces, o que la puntuación sea incómoda, que no fluya, que sea cortada, o que sea siempre la misma estructura en las frases, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Elmer Mendoza alguna vez me decía que la clave es leer en voz alta, que ahí te das cuenta de esto. ¿Tú te lees a ti misma en voz alta? Sí, 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 mucho. Y grabé el audiolibro y fue una experiencia que me encantó, porque como estoy acostumbrada a leer mucho en voz alta, tuve el récord de la mayor velocidad para grabar un audiolibro. ¿Cuánto tiempo te tomó? Ay, bien poquito, como ocho horas. Oh, qué maravilla. ¿Qué tal? ¿Estás hablando de Luciérnagas? Sí. Vamos a hablar justamente de Luciérnagas ahora. Es esta novela, pues realmente acaba de salir, fue regalo para tus lectoras y lectores este verano. Y es una historia que recorre distintos tiempos, distintas épocas, y que al mismo tiempo recorre distintas capas afectivas. Si quieres, ahora hablamos de lo que pasó en Campeche, lo que pudo haber ocurrido en la época distinta, en la que está ubicada. Y déjame hablar de este como primer argumento. De pronto una pareja se da cuenta que su hijo, su hijo ha decidido una vida con la que ellos no están de acuerdo. Exacto. Pudo haberse decidido a fumar marihuana, o pudo haberse decidido a saltar bancos, o pudo haberse decidido a volverse, como dicen en francés, un cloche, es decir, un cordeocero, una persona de la calle, en fin, que es el caso de este muchacho. A ver, ese como motor de la historia, cuéntame de dónde viene tu preocupación por el amor de los padres a un hijo adulto. Es que para mí el amor es un tema extremadamente complicado, porque sí es una atadura. ¿El amor es una cárcel? Para mí, sí, un poco. O sea, es lo más libre. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Terrible, ¿no? Porque sufres. Quien haya amado y quien se haya sentido amado sabe que es una cárcel, así es que no suena tan terrible. Exacto, suena tan terrible. Podría yo engañarte, decirte, no, mira, a mí los amores me han liberado de todo. No, no, son terribles, se sufre muchísimo. En realidad no sabe uno por qué se mete en esa cárcel. No tiene una idea. Luego a veces dices, ya me metí, ¿y ahora cómo le hago para salirme de aquí? Pero pues también la opción de no amar es muy triste, porque entonces no vives la vida intensamente. La opción de no amar no es más liberadora que la de amar. Yo creo que es mucho, todavía menos liberadora. Es que finalmente estamos en una cárcel, ¿no? Las emociones nos encarcelan. Pero me la pones fácil. Entonces nada más tengo que elegir entre una cárcel y otra. Pues sí, y hagas lo que hagas, te arrepentirás. Ahora, no es lo mismo el amor elegido, ¿no? O sea, si estuviésemos en otros tiempos y alguien te hubiera elegido marido, no es lo mismo que hoy que puedes elegir pareja, pero tampoco es lo mismo que el amor por los hermanos o los padres o por los hijos que tienen algo de biológicamente impuesto. Exacto. Y el efecto, la relación con los hijos puede ser una de las más importantes, pero también puede ser una de las más castrantes. ¿Me déjame utilizar la palabra? Para mí ha sido la más dolorosa, la más intensa, y no lo digo para quedar bien con ellos, lo que más he disfrutado en la vida. Pero también es lo que más me ha dolido, porque los hijos, es que todo lo que les pasa te duele, ¿no? Entonces, si uno está sufriendo, tú sufres con él. Si le duele la cabeza, como que también te empieza a doler, ¿no? Y esa relación de empatía que creas con los hijos es lo más poderoso. Lo veo en los animales, los propios animalitos cuando tienen un cachorro o un perrito, ¿no? Cuando su perrito está mal, ves a la perra que verdaderamente ya no puede más. Claro que es una atadura el amor. Ahora, el respeto a la persona, sobre todo cuando va creciendo, y el amor pueden ir en direcciones inversamente proporcionales. Si el cachorrito está al cuidado de la madre, pero ya la persona adulta lo que está pidiendo o exigiendo es respeto, es suéltame. Y el amor te puede llevar a querer actuar como si fuera un cachorrito, y eso puede ser contraproducente. Terrible, ¿no? Yo creo que es el amor malentendido, ¿no? Tengo una amiga que me decía una cosa muy padre. Si lo haces bien como mamá, tus hijos se tienen que ir. Si tus hijos no se van, si se quedan atados a ti, es que no lo hiciste bien. Pero en el momento en que se... ¿Qué edad de una vez para empezar a hacer el test? A ver, para ver. Porque, a ver, estás diciendo, te dirías, te dirías, te dirías a los 18, y aquí te dirían, oye, a los 40 está todavía bien que estén por acá. Ay, no, imagínate qué horror a los 40. No, yo creo que irse en el sentido de que se independicen, ¿no? De que busquen sus propios intereses, hagan su vida. Y a veces sus intereses y la vida que deciden, pues no, no te gusta nada. De plano dices... ¿Qué haces cuando no te gusta? El ánimo. ¿Cara de poca, respeto, hablas con él? Yo creo que hablas, luego respetas, y bueno, primero respetas, luego hablas, y luego estás ahí para cachar si hace falta, ¿no? Bueno, esta es la trama en el centro que vale la pena, digamos, recorrer. Pero está situado en un escenario un poco más complejo, justamente del privilegio, de las viejas haciendas, de la riqueza. Y sobre todo la península del sureste mexicano, y en particular de Campeche, que tiene su propia coloratura. Cuéntanos, ¿qué más de luciérnagas tenemos que saber? ¿Y por qué tengo que leerlas? Sí. Bueno, a mí me gusta la ambientación, mucho. Y es justo lo que dices, ¿no? Esas haciendas, sobre todo luciérnagas, esta hacienda en Yucatán, que también la otra estaba en Campeche, pero luciérnagas en especial. Como, imagínate lo que debe de ser que la riqueza de tu familia, no no es riqueza de poquita, sino la fortuna, la inmensa fortuna de tu familia, esté cimentada en el dolor ajeno. En la esclavitud. En la esclavitud. Y por eso luciérnagas... No me va a pedir el tiempo que... Sí, 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 sí. Y claro que luciérnagas, pues es una hacienda llena de fantasmas, llena de... donde se respira todavía el dolor ajeno. Y por otro lado, en la actualidad de la novela, es una hacienda llena de vida, en donde se ha tratado de dar la vuelta al dolor y se trata de compensar el daño de los antepasados. Esa parte es la que me parece muy atractiva. La esclavitud de la península de Yucatán terminó en 1970. La fuente eres tú. Para... La fuente es un poco confiable. No, te voy a decir, sí soy confiable porque hablé con un esclavo en Campeche. A ver, perdón, ¿1870 o 1970? No, 1900. Es que... 70. O sea, pero estás hablando... Perdón que te diga mi edad. Dos años después de que yo nací. Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible eso? Sí, porque... Ahí te va, qué terrible. Esto fue en Campeche, en una hacienda de Campeche. Porque era tan recóndito, tan difícil llegar a esos lugares y la pobreza era tan fuerte que entonces, para efectos prácticos, los que habían nacido ahí como hijos de empleados, por decirlo de alguna manera, que era la edad en esclavos, no tenían idea de que la esclavitud se había acabado. No sabían que se podían emancipar, que podían... Ni siquiera sabían que tenían derechos. Y bueno, cuando yo fui a este lugar, para llegar fue muy complicado. Estás hablando de la zona hacia Calakmul, hacia Escárcega. No, estaba, este lugar estaba como a dos horas de Calakmul, una hacienda ahí toda medio destruidona. ¿Y hacienda productora de Niken todavía no? No, era ganadera. Tenían ganadera. ¿Y ustedes abusaron de la ignorancia de estas personas, haciéndoles creer que todavía eran de su propiedad? Sí, sí. ¿Pero no llegó la CEP? ¿No llegó ahí? No, no, no había nada. ¿El municipio no llegó? Nada. No llegaban, es más, nosotros estábamos buscando algo de comer que estuviera procesado, cualquier cosa, porque teníamos mucha hambre y no encontramos muy bien qué comer. No, en las tienditas había unos aguas frescas en unas bolsas de plástico, algunos refrescos de la región. Pues ya ambientaste muy bien las razones por las cuales yo quiero leer, Luciana. ¡Qué maravilla! Te agradezco muchísimo por este recorrido. Primero por tus placeres, tus gustos y tu respeto a la escritura. Luego por esta confesión, que siempre es importante, sobre cuáles son los motivos que merecen estar plasmados en un libro. Y desde luego por la historia de Luciana Gossay en Campeche, que se la dejamos a la audiencia y que dialogue contigo por la vida escrita. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo, de verdad, muchas gracias. Oportunidad, no hubo ningún lugar común contigo en esta conversación. ¡Nos vemos el próximo sábado, aquí a las 11 de la noche, ADN 40, no hay lugar común! ¡Gracias! ¡Gracias!